El hallazgo de un complejo sistema de canales bajo la cámara mortoria del señor Pacal II en el Templo de las Inscripciones de Palenque, el edificio más importante de esa zona arqueológica mexicana, cambia la teoría original sobre la construcción de esa pirámide, aseguró el arqueólogo Arnoldo González Cruz. Este es parte de un proyecto integral que es la conservación arquitectónica del Templo de las Inscripciones. La idea era buscar el desplante de la escala innata para hacer este trabajo de conservación arquitectónica. Y ahora con este hallazgo cambia un poco la perspectiva de cómo se hizo o cómo se construyó el Templo. El planteamiento inicial se decía que se arrancaba esta construcción con la construcción de la cámara funeraria y a partir de ahí todos los nueve cuerpos que conforman el Templo de Templo, el templo rematado ya con el edificio en la parte superior. Para Arnoldo González, estos hallazgos generan más preguntas que respuestas porque así es toda investigación arqueológica. Notimex.